Un recuerdo de amor Un recuerdo de amor Y la queja de mi hondo padecer Un amor que se va Pronto se olvida Porque viene otro amor con mejor ideal ofrecerte placer Con la duda me voy Y adiós mi vida Yo quiero saber si me has de olvidar para no volver Esta ausencia será desesperada Porque anhelo saber si en tu buen corazón el amor es fiel Y si queda mi pez Liste y burlada Muerta la ilusión Gozaré las flores de otro vergel Adiós mi dulce bien Mi ángel tierno Mi única ilusión Mi porvenir Pues las aves se van En el invierno Pero al fin volverán al calor de su hogar para el buen vivir Y el verdadero amor Siempre es eterno Pues viene de Dios con la bendición para no sufrir